Amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quería agradecerles por los 4.000 suscriptores, brutal, o sea, no pensaba poder llegar a esto, y bueno, les quiero agradecer por todas las veces que comparten videos míos en Facebook, en WhatsApp, o sea, y bueno, todas las veces que me ponen like, y bueno, les pido por favor que cuando tengan viajes astrales o quieran comentarme experiencias de viajes astrales, que por favor, perdón, que en el mismo comentario del video que trata de viajes astrales, que ahí dejen los comentarios que son referentes a viajes astrales, ¿por qué? Porque de repente tengo 400, 500 emails sobre experiencias, que sería genial que los demás lo vean, ¿no? O de repente me preguntan cosas y en vez de contestarle a una sola persona, esa pregunta la hacen en los videos de viajes astrales o de sanación o lo que vos quieras preguntar, y hay videos que tienen 300.000 reproducciones de repente, y a veces 50.000, 100.000 personas van a leer tu comentario y mi respuesta también, y todas esas personas se van a poder beneficiar también. Tratemos de hacerlo así, porque si me escriben de repente toneladas de emails, hay personas que se están quejando porque yo no les estoy pudiendo responder hace semanas, y bueno. Y de repente si ponemos los comentarios en los videos, antes de que preguntes algo, capaz que ya lo pude responder arriba, ¿no? O lo que vos preguntabas, otra persona en vez de volver a preguntarlo, ya tiene la respuesta. Y en ese tiempo, de repente yo puedo atender a una persona que tiene una urgencia, que de repente, no sé, le van a hacer una cirugía o algo y necesita que yo lea ese email. Que si voy a leer ese email dos semanas más tarde, capaz que ya es tarde. ¿Me explico? Y una persona que de repente le hicieron una cirugía y necesita que yo de repente le haga sanación a distancia para que salte más rápido, o algo. Entonces necesito organizarme con el tema de los emails. Entonces todo lo que es experiencia astral, única y exclusivamente por los comentarios de los videos. Hay personas que me preguntan, de repente, si puedo darle seguimiento personalizado, con gusto, podemos hacerlo. Pero a veces lo que ustedes quieren, lo que quieren que yo les enseñe, yo lo puse en los videos, revisen los videos que yo puse en mi canal sobre viajes astrales, visión remota, sanación práctica, experiencias del astral. Con eso van a poder aprender muchísimo. Porque yo puse toda la información gratis. Está todo ahí. Hay personas que de repente quieren atención personalizada, seguimiento para poder salir al astral. Quieren de repente una clase por semana o algo así. Ok, una clase por semana puede ser entre una hora, hora y media, capaz que un mes, dos meses, depende de lo que cada uno necesite. Lo podemos hacer. Pero tengo que cobrarlo porque mi trabajo es en arquitectura de sistemas, que es como ingeniería de sistemas, sí. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo cuando tengo que pagar la renta, tengo que pagar el súper, no puedo canalizar luz divina y proyectárselo. O sea, tengo que hacer un pago con tarjeta, transferencia, whatever. Y tengo que hacerlo así. Si yo de repente, digamos, yo la verdad que tuve mucho tiempo, de cuatro o cinco horas por día, estaba atendiendo de forma totalmente gratuita. Y la verdad es que no lo puedo mantener eso, no puedo. Entonces, salvo que consiga un donante o que cada quien pague por su tiempo, porque bueno, es así, o sea, es así, ¿no? Y bueno, por otro lado, con el tema de consultas de temas personales. Hay personas que me preguntan sobre temas de pareja y todo el tema, o cosas así, ¿no? De si los puedo ayudar en problemas de la vida cotidiana. La verdad es que tengo mucha experiencia con eso, porque puedo ayudar desde lo energético, puedo a veces hacer una hipnosis regresiva, donde vemos si la cosa viene de vidas pasadas y podemos curar el tema desde el origen, o podemos obtener más información y ya que la persona está en, digamos, en una especie de meditación profunda, porque en verdad no es hipnosis, o sea, yo no hago hipnosis, hago meditación profunda y podés ver las cosas, ¿no? Si la persona de repente no tiene la piñal activada, no tiene la percepción activada, yo puedo hacer eso por la otra persona. Tengo que entrar en meditación profunda y tomarme el tiempo que a veces tengo que hacer, perdón, a veces tengo que ver una foto de la persona, o ver el nombre, y a veces tengo que hacer cuatro o cinco meditaciones profundas para poder entrar en la vida de esa persona. Porque a veces cuando quiero entrar, no es el yo superior el que no me está dejando entrar, son entidades fuertísimas. Y si yo no mando esas entidades a la luz, hablando con ellos, o mandándolos a la luz de una buena patada, porque esa entidad es la que le está haciéndola bien posible a la persona. Entonces no voy a poder ayudar a la persona. Entonces, después, a veces me pasa que tengo que seguir batallando con una entidad que no se quiere ir y no se quiere ir, y bueno, y aunque cobre la consulta, me pasa que a veces estoy batallando con una entidad durante dos semanas. Entonces, bueno, por eso las consultas que ya son temas que requieren bastante esfuerzo de mi parte, lo tengo que cobrar, porque es así, o sea, de repente son cinco o siete horas, y capaz que cuando te atiendo son quince minutos, pero después para mí me cuesta bastante salud, a veces yo me enfermo, no es fácil, ¿eh? Y bueno, así que bueno, estoy haciendo, estoy tomando esa decisión realmente en este momento, sí poder atender y dar atención personalizada para los que quieren más información, o quieren un seguimiento sobre las prácticas que yo estoy haciendo en los videos, ¿no? o sobre un tema personalizado que quieren aprender, perfecto, yo les puedo enseñar, ¿sí? Pero tengo que cobrar, porque es así, o sea, y personas de repente que me escriben e-mails larguísimos con seis, siete problemas, yo no puedo contestar eso, o sea, eso se hace por una sesión personalizada, también se tiene que sacar turno, esperar pacientemente, cuando yo de repente me voy desocupando y atiendo a la persona, a las personas que están antes, llevo a tu mensaje, con gusto te atiendo. Pero de nuevo, no me digas, ¿cómo cobras? ¿te importa la plata? No, tengo que hacer así, si yo tengo que dejar mi trabajo para tener seis, siete personas, perdón, para tener seis, siete horas a personas que necesitan de mi tiempo, yo tengo que compensarlo, es así. Yo valoro tu tiempo, valoro y respeto de repente las dificultades que otra persona puede estar pasando, entonces, tiene que valorar mi esfuerzo, de que me siento a escuchar y de repente estoy observando mentalmente, trato de conectar con la persona y trato de ayudar y trato de dar los mejores, la mejor ayuda que puedo brindar, ¿no? Entonces, es un compromiso de ustedes hacia mí, de mí hacia ustedes, de los dos lados tiene que ser. Y hay personas de repente que escriben, 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 escriben y no hacen una sola práctica de las cosas que yo les digo. Entonces, ese tipo de personas, aunque me paguen, no las voy a atender. O sea, si a mí me hace una pregunta de algo y yo contesto, te digo, bueno, conclusión, esto, esto, esto y esto. Toma nota, te lo explico, ¿está claro? ¿Claro? Perfecto. Me vas a preguntar otra vez lo primero que te voy a decir. ¿Hiciste en los ejercicios? Sí, pero este no me costó. Este me costó y no pude. No pudiste. ¿Por qué no pudiste? Porque salió la película nueva de Marvel. Y aparte, por si fuese poco, a mi abuelita le dolía el pelo. Entonces, esa persona no la voy a atender más. Sorry. No, pero te pago lo que sea. No. No. O sea, no es así. ¿Me explico? Y bueno. Yo qué sé. Es compromiso de mi parte, compromiso de parte de ustedes también. Es así. Quiero salir de la astral. Doy ejercicios. La próxima vez. ¿Hiciste los ejercicios? Bueno. La verdad es que hice casi todos. Y sí, no te avances de esto. Ok. Está bien. De repente, una vez no pudo. Pero yo veo que sí se fuerza. Está bien. Le damos para adelante. No hay problema. Pero sí, de repente. Dos, tres veces que hablamos. Casualidad que nunca puede porque salió la película nueva de Marvel. Y Netflix estaba muy interesante. Y bueno. Y Facebook con tantas canalizaciones que hay no me dan tiempo para poder hacer las prácticas que me dio Dan Silver. Entonces, ¿para qué me estás preguntando? Si lo que yo te voy a recomendar no lo vas a hacer. Estás tirando tu dinero. Entonces, no sé. Cuando vos te puedas comprometer, seguimos esto. Si no. No sé. Bueno, te prometo para la próxima vez. Ok. Se puso las pilas. Le damos para adelante. No se pone las pilas. No le damos para adelante. Hay personas que sí necesitan ese tiempo. Y yo trato de dar prioridad a la gente que realmente necesita que la ayude. A la gente que necesita la ayuda de verdad. Hay personas que hace años se esfuerzan para salir al astral y de repente por un detalle no están pudiendo salir. Quiero ayudar a esas personas. Hay personas que le operaron a un pariente y está grave. ¿Podés de repente hacer alguna meditación para mandar luz? Sí. Pero hay médicos que le están dando seguimiento. Sí. Pero aparte de eso, quiero que si por favor podés ayudarme para mandarle luz. Ok. Yo puedo hacer meditaciones tanto y tanto. Te puedo decir cada meditación qué es lo que voy viendo, lo que voy haciendo. Pero si voy a estar una hora meditando, tengo que cobrarte esa hora porque esa hora la tengo que sacar de mi trabajo. Sí, no hay problema. Ok. Yo lo hago con gusto. Así que bueno. Y hay personas que bueno, que simplemente me van a preguntar 20 veces lo mismo y ni siquiera quieren escuchar mi punto de vista. Y hay personas como que me llaman y me hacen preguntas y como que yo soy maestra de Reiki y soy una gran canalizadora y sé esto y sé lo otro. Entonces, ¿por qué me pedís ayuda a mí si vos sabés todo eso? Vos tendrías que estar ayudando a los demás. ¿No? En una de esas vos me podés enseñar a mí. Yo no sé todo. O sea, yo en ningún video digo que sé absolutamente todo. O sea... Entonces, bueno. Tipo, si quieren que yo ayude, déjenme participar. ¿No? Pero si el vaso está lleno, no podés llenar el vaso porque ya está lleno. No hay como llenar ese vaso. Entonces, si me llaman... Digamos, si piden una consulta... Pónganse las pilas para hacer lo que yo les voy a recomendar. Si no, estás perdiendo tu dinero. Estás perdiendo tu tiempo. Y una persona que yo veo que no se compromete, aunque sepa 20 cosas que yo no sé, si la persona no se compromete, no la tiendo más. Porque prefiero llevar una persona que sí, voy a ver que avanza. Yo no quiero que una persona, tipo, me esté haciendo depósitos y que esté tirando su dinero porque no quiere practicar. Quiero que esa persona se beneficie con el tiempo que yo le voy a dedicar. ¿Te explico? Así que, bueno. Perdón si de repente se me salió la luna en escorpio que tengo, que a veces soy un poquito tajante. Y tengo sol en capricornio también. Así que... Pero bueno, soy buena gente, como pueden ver. Les agradezco de corazón. Creo que es entendible en punto de vista. Los quiero mucho y... Y bueno, y de nuevo les digo, tipo, agradezco toda la ayuda y el apoyo que dan. Y sé que son unos pocos los que están así haciendo estas cosas. La verdad es que la gran gran mayoría de ustedes, o sea, me dan mucha fuerza para continuar con el canal. Y por eso, digamos, yo también estoy buscando la forma de poder atender más, poder dedicar más tiempo para que ustedes puedan avanzar. Y bueno, y si hay personas de repente que tienen bastante experiencia y todo, si ustedes van a poner en los comentarios, en los videos, lo voy leyendo. Si me mandan emails así, larguísimos, no los puedo leer. Cortitos. Emails cortitos. Tengo varias cosas que hablar con vos, Daniel. Necesito una consulta. Sepan que la consulta es paga. Sí. Ok. Entonces voy a dedicar una hora y media con gusto. Cool. Te atiendo bien como se debe. Necesitas dos horas. Tres horas. Lo vamos haciendo. No hay problema. ¿Sí? Yo veo compromiso de tu parte. Yo estoy con vos. No hay problema. Veo una persona que sí, pero la verdad es que no sé lo iba a hacer, pero me olvidé y bueno, después lo hago. No hay problema, ¿no? Y bueno, mire señora, es la, ya tipo, es la tercera consulta, no podemos seguir. Tiene que, tenía que tener avances. No, no. Bueno, es así. O sea. Y, está bien de que yo no entienda toda la primera. Y, o sea, yo también a veces me trabo, me bloqueo y soy terco. Como buen capricorniano soy terco. Y, eh, y bueno. Pero, pero bueno, tratemos de echarle ganas de ambos lados. Y me, si me echan todo el foro a mí, yo agarro y digo, no, no, para flaco tú. Este paquetito es tuyo. Yo te puedo ayudar con la mejor de las intenciones. Pero, este es tu camino de vida. No es el mío. Ese camino de vida lo dijiste vos. Es tuyo. ¿Querés que te dé una mano? Te puedo dar una mano. ¿Querés que te aconseje de cómo tomar un atajo? Te puedo aconsejar. ¿Te estás dando mucho contra la pared? ¿No sabés cómo resolverlo? Te puedo ayudar. Eh. Yo qué sé. Si vamos juntos, sí, fantástico. Pero, si de repente, eh, me dicen, no, mirá. Tipo, quiero que me dediques 10 horas y no te quiero, no valoro tu tiempo. Eh, porque yo te quiero contar mis problemas en la mente. No quiero que me ayudes, quiero contarte mis problemas. Eh, disculpame, pero no puedo. Ah, bueno, te pago el tiempo, no hay problema. No, tampoco. Si vos te comprometes, ahí sí te atiendo. No te querés comprometer, no te atiendo. Hay otras personas que quieren salir adelante. Una persona que quiere, que busca mi ayuda, yo me comprometo en donde veo que puedo ayudar a la persona. Si veo que la persona no la puedo ayudar, entonces yo no me meto ahí. Puedo atender una vez, dos veces. Pero si veo que la persona no pone de su parte, ahí no. Y hay personas que buscan lo contrario. Buscan que la persona vuelva cincuenta, cincuenta, cien veces que esté adiós atendiéndose, mejor. Así cada una de las consultas la van a poder cobrar. A mí no me interesa eso. Lo lamento. De repente hay gente de otras áreas que les gusta ese sistema. Pero yo no. Yo trato de ayudar realmente. Si te doy un consejo, es para ayudarte. No porque me guste hablar. ¿Me explico? Y si te voy a dar ese consejo es porque tengo una cierta seguridad de que vos lo vas a aplicar. Vos le echas ganas, yo voy con todo. ¿Ok? Y con gusto lo hago. Con gusto. Y la mayoría de la gente es gente seria. Así que bueno. Pero a veces hay que filtrar. Porque si no, las poquitas personas que no valoran tu tiempo, que no se lo toman en serio, te hacen perder el tiempo. Y uno se pierde de conocer a toda esa gente tan maravillosa que hay. Ya de por sí, como capricorniano, me cuesta abrirme. Soy bastante ermitaño. Así que vean el gran esfuerzo que hago de mi parte también. Así que bueno, los quiero mucho. Les mando un abrazo de corazón a corazón. Y gracias nuevamente. Y bueno, voy a seguir subiendo videos. Hoy tengo un par de videos más para subir. Así que bueno. Bendiciones. Los quiero mucho. Y gracias por todo. Namaste.